Bueno, otra denuncia comunitaria, un poste caído. Buenos días, RTS. Necesitamos ayuda en el sector de Flor de Bastión, bloque 9. La manzana es la 1082. Tenemos un poste de luz que se encuentra en mitad de la calle y sobre el patio de una casa. Reportamos inconvenientes meses atrás de que ocurra esto, dice, porque no tuvimos una respuesta. ¿Meses atrás? ¿Meses atrás? Ah, qué bien. Candidatitos.